¡Hola! Vamos a jugar este juego llamado... bueno, The Fries, ¿verdad? Y pues vamos a empezar a ello. Me agacho con este teclado y... ¿Con cuál entro? ¿Con cuál entro? Voy a leer... Me muevo... Ah, ya vi como... Con el teclado... Voy a abrir la flechita hacia el blanco. Entramos... Muy lento... No se preocupen, así es el juego. Vamos a meternos a Stargame, porque la verdad no quiero centrarme mucho en las otras. Y vamos a empezar el juego de una vez. Abro la puerta... Ya sabemos cómo... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Oh! ¡Wow! ¡Listo! ¡Lo aplastamos! Y... ¡Corremos! ¡Corre, monito! ¡Corre! 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 Perdónen que pasen estos cuadritos... cuadritos negros, pero no puedo hacer nada por eso. No puedo moverlos como en el otro editor de dios. No se como los... Si se puede, no se como. Así que vamos. Es que acabo de cambiar de editor. Como ven, este no tiene marca debajo. No se como, está así. Y tengo otro grabador de pantalla también. Bueno, no es un grabador de pantalla, básicamente es un grabador de los juegos. Es como acción. Pero... Un poco menos... Menos así como... Como acción que es. También tengo acción, pero... Me he dado cuenta que... Iba a grabar a Gario en vez de este jueguito, pero... Me di cuenta de que... No, no sirve mucho. Ni la otra, la que utilicé en este juego. Ni acción, porque me hace... Ay, ya llegamos. De tanto que estoy hablando, ya llegamos. Y entramos. Oh, ¿por qué me envió esto arriba? Ay, esto no era el final. Vamos a la izquierda o a la derecha. Izquierda. Izquierda. Oh, un cuadrito. Es como el de Mario Bros. Que le picas y salen moneditas. Bueno... Ay, no pasé. Vamos a picarle, vamos a picarle. Eh. 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 Oh, ya no va. Ah, no, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo voy a picar, lo voy a picar. No, ya no tiene. No, ya no tiene. Quiero ser soldadito, quiero ser soldadito. No entiendo por qué estoy jugando muchos juegos de estigmas. ¡Soldadito es mío! Ah, de un lado les informo que en este video no es solo el gameplay. Si no vamos a poner los ganadores del reto. Y pues ya, ya lo que sigue del video, pues ya les enseñaré los ganadores. Por eso este video va a ser cortito. Va a ser muy, muy largo. Unos cinco minutitos la idea de que me voy a demorar en este video. Pásicamente. Ay, se abajó el pico. Bien. Vamos. Acabo de descubrir que si una araña me toca se hacen dos. Bueno, hasta aquí dejo el gameplay. El ganador es Calvaro Calvario. Y el único ganador. Espero lo siguen.